Música Música Yo soy Crispín Bernarde Salsiponista Aquí está mi instrumento Hoy le vamos a dedicar a las articulaciones. Vamos a hablar sobre las articulaciones que usamos en el merengue dominicano. Básicamente nosotros usamos cuatro articulaciones, vamos a mencionarlo así. Usamos las dos ligadas y dos picadas. Entiéndase. Dos ligadas, dos picadas. La próxima que usamos es la primera picada y las dos del medio ligadas y la última picada. Es decir. La otra que usamos con mucha frecuencia es la tres ligadas y una picada. Tres ligadas y una picada. Entiéndase. Es decir. La primera. La segunda. Y la tercera. Usamos también el picado. Nosotros tenemos un sistema de picado que no es muy común porque en la mayoría de conservatorios, ni siquiera en Europa me he dado cuenta que lo incluyen, que yo sé. Espero que ya se esté tratando esto. Nosotros usamos el picado. No usamos el picado simple. No usamos el doble picado. Nosotros usamos un tipo de picado ligado donde hacemos una nota larga y entonces dentro de la nota larga le topamos, dentro de la nota larga le topamos a la caña por debajo. Entiéndase esto. No hacemos esto. No hacemos esto. No. Hacemos esto. Hacemos esto. Yo le estoy dando una nota larga y le estoy haciendo a la caña debajo. No tapando la caña, sino por debajo le estoy haciendo así. Esto cuando lo platicamos bastante. Los resultados son magníficos. A la larga se nos corta un poquito la lengua. Hay un poquito de sangre envuelto porque al rostar la lengua tanto con la caña se nos queda un poquito la lengua. Después esto desaparece. A la semana ya esto desaparece. Y se nos queda esto para siempre. Ese es el picado que nosotros usamos. Que es el que más recomendamos nosotros. Pues eso con respecto a las articulaciones que usamos. Son articulaciones con más frecuencia que nosotros usamos. Podría decirle, naturalmente, ustedes tienen que incluirlo en todos sus estudios. ¿Verdad? Las articulaciones. Hay que estudiarlas por separado. ¿Verdad? Si observaron yo toqué el Do, no lo traté de zumbar. Porque sería muy tarde. Yo usé la embocadura clásica. No mover la embocadura del lugar para que no pudiera salir esas notas graves. Naturalmente, si tengo tiempo, si el tema es lento, bueno, si me da tiempo de zumbarla, pues la zumbo. Hago el zumbado, el subton. Eso es lo que a las articulaciones se refiere. Música 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 Música